En este momento se le va a trasladar al morgue para que el médico forense pueda inspeccionar mejor, ya que tiene como menciona varios impactos. ¿A la Policía Nacional en qué se presume? ¿Que haya ocurrido un hecho de robo o ajuste de cuentas? Y no quiero manifestar nada hasta el momento, queremos tener más datos para poder dar algún tipo de información sobre eso. Por lo que se puede ver a simple vista es que con ensañamiento, porque 8 impactos aparentemente tiene esta persona. ¿El tatuaje empírico que tiene no le dice nada conforme a la investigación? Y como le menciono, vamos a verificar bien, bien para poder dar mayores datos. Tiene tatuaje una persona mayor de 30 años aproximadamente. Sus datos hasta el momento no tenemos. ¿La forma de tatuaje se puede decir de que es algo casero generalmente hecho en la cárcel? ¿Se puede presumir que es un ex presidiario? Y todo se puede presumir. Puede ser una persona que haya estado privada de su libertad o puede ser una persona que haya hecho nomás porque le gusta. Vamos a, en el transcurso del día vamos a tratar de dilucidar ese tema. ¿Usted sabe si tiene antecedentes entonces? No sabemos si tiene antecedentes ya que no contamos todavía con identidad de esta persona. Vamos a ver el resultado del sistema AFIS, así obtenemos sus datos y vamos a ver si tiene antecedentes o no. ¿Tenía una hoja aparentemente que era de recibo o envío de dinero su oficial? Este tiene hoja así de pasaje aparentemente de que esta persona había viajado. ¿A dónde? Y ese ahí están teniendo ya la gente de la fiscalía ya esos documentos. ¿No podría, entonces se está recobrando datos que no podría ser de acá de la ciudad que vino de otro lado? Y puede ser, puede ser que haya venido a otro lugar porque personas vecinas del lugar no le reconoce a esta persona, es desconocido para ello, entonces presumimos que no sería de esta zona. ¿Cómo ustedes se percatan del hecho? Y un transeúnte que pasaba esta mañana visualizó el cuerpo y nos dio aviso y ahí nosotros nos constituimos en este lugar y encontramos el... ¿Qué hora fue ese lugar? Las 07 horas de la mañana. ¿Se presume que falleció acá o le tiraron a este lugar? Y presuntamente en este lugar ya porque tenemos algunos testimonios de personas que anoche escucharon varios disparos. Ellos presumieron que se trataba de algún pirotecnia o algo, pero presumimos que ya se trataba de este hecho. ¿Qué hora habría aproximadamente? Ese estaría anoche a las 20 horas aproximadamente. ¿Y el colchón en qué se observa ahí? Y ese no guardaría relación con el hecho, estaba nomás en el lugar. ¿Cuál es la vainilla que se haya levantado? ¿Qué calibre? Sí, la vainilla servida levantada es de pistola 9 milímetros. ¿9 milímetros? 8. ¿8 vainillas servidas? Sí, sí, constantemente, constantemente. Es lo que, lo extraño del hecho, ¿verdad que...? ¿No pudieron percatarse? Así mismo, porque pasaron varias personas también que no se percataron. Ya en horas de la mañana, una persona lo que visualizó, como pueden ver, ahí hay un poco de maleza, entonces ese tal vez ocultó también para que no... ¿De noche no se visualiza muy bien porque no se ve la iluminación? En este sector hay cero iluminaciones. Son datos preliminares, hicimos una inspección acá en el lugar del hecho. Vemos un cuerpo de sexo masculino, una persona relativamente joven, con varios impactos de proyectil de arma de fuego. Ahora vamos a llevar a la morgue para inspeccionar con más detalles. ¿Alguna identidad de esta persona lograron ubicar en la billetera o en algún lugar del bolsillo, no sé, algún papel, doctor? No, hasta el momento carecemos de la identidad. Parte del proceso en la morgue también va a ser la identificación a través de tatuajes y del sistema AFIS. ¿De acuerdo a la inspección, en qué horario prácticamente habría sido asesinada esta persona, doctor? Tiene una rigidez total, o sea que esto sucedió ayer ya, en horario de la tarde, aproximadamente hace 12 horas. ¿Fue el cuerpo fallado en donde está ahora o...? Sí, esta es la escena primaria, están los rastros de sangre en el lugar. Se encontraron algunos casquillos también, así que estamos seguros de que es la escena primaria. ¿Cuántos se veían a primas fáciles? Son varios porque hay algunos que se llaman heridas en sedal, que es un mismo proyectil que hace varios orificios, ¿verdad? Al menos, al menos tenemos cuatro o cinco. Eso vamos a confirmar con las heridas, examinando con más precisión ahí en la morgue. ¿Los casquillos servidos o de cuántas serían, doctor? No, no tengo idea de eso porque se encarga el personal de criminalística. ¿En qué partes del cuerpo impactaron las balas, doctor? Tenemos heridas en piernas, brazos, tórax y en rostro. Perdió mucha sangre, es lo que se puede observar, ¿eh? Sí, sí, sí. Este tipo de lesiones ocasionan el famoso shock hipovolemico, ¿verdad? Fallecemos a causa de la pérdida de sangre. Una zona que poco se transita, por eso la llave se produce lesión. Sí, una zona oscura, con poco tránsito. Se entiende perfectamente que hayan pasado 12 horas y, bueno, hoy con las primeras luces y los trabajadores acá de la zona, fue encontrado. ¿Hasta el momento ningún familiar llegó hasta el lugar, doctor? No, carecemos de identidad, así que desde el momento que se identifique a la persona, vamos a ver primero si es de acá y si se puede contactar con sus allegados. Habló de tatuajes, ¿en qué parte del cuerpo tiene tatuajes? Tiene tatuajes en el brazo derecho, bastante característico, que vamos a examinar y ver si alguien lo reconoce por eso también. Después le vamos a pasar esos datos. ¿Cuántos años tendría, aparentemente? Y una persona está entre 30 y 45 años. ¿El tatuaje sería un tatuaje, digamos, empírico o es un tatuaje hecho por un profesional? Es un tatuaje empírico, sí, tipo empírico, hay una figura ahí de un animal.